Desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica presentamos UNEDUCATIVA. El día de hoy vamos a hablar de un tema que sin lugar a dudas nosotros estimamos que en este momento empieza ese análisis, esa reflexión. Desde que nosotros planteamos el tema sabemos que todos los que están viendo en este momento Megavisión y UNEDUCATIVA inmediatamente se ponen a dialogar antes que comience nuestra entrevista entre ustedes mismos. Hoy hablamos sobre el diálogo con los hijos y este video a continuación es para que usted pueda también con nosotros acompañar esta introducción. Adelante por favor. Cuando existe la comunicación en una familia seguramente se puede afirmar que existe un compañerismo. una complicidad y un ambiente de unión y afecto en la casa. Pero sobre todo y lo más importante es que hay un respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraizan con el origen de unas buenas relaciones. Poner en práctica estas recomendaciones mejorará el clima familiar para facilitar la comunicación y la confianza entre niños adultos, entre padres e hijos y acercará posturas. Al dar una información busca que siempre sea de forma positiva. Obedecer a la regla, que todo lo que se dice se cumple. Empatizar o ponernos en lugar del otro. Dar mensajes consistentes y no contradictorios. Escuchar con atención e interés. Crear un clima emocional que facilite la comunicación. Pedir el parecer y la opinión de los demás. Expresar y compartir sentimientos. Ser claro a la hora de pedir algo. Hoy en una educativa un especialista nos profundizará este tema y nos dará seguramente buenos resultados a nivel familiar. Una pregunta, una segunda pregunta, tal vez una tercera pregunta. Pero en este momento todas esas preguntas van a ser respondidas y desarrolladas de una forma única como la que tiene la licenciada Fanny Parrado, psicóloga y muy a su estilo, muy a su forma. ¿Cómo es ella? Estará acompañándonos en un diálogo abierto con palabras como ella solamente sabe hacerlo. Muy entendible además. Bienvenidos, pónganse cómodos y dale volumen a su televisor. Saludos para todos ustedes. Nuevamente nos encontramos en una nueva cápsula de Conociendo Nuestras Leyes a través de la Universidad Nacional Ecológica. No olvide que los estamos esperando en pleno centro de la ciudad, en la Alameda Potosí, entre Saavedra y Moldes. Venga, lo atenderemos con mucho cariño y personalmente para guiarlo en todas sus inquietudes. El día de hoy vamos a tocar el tema la flagrancia. Cuando el delito es flagrante. Para ello diremos que existe delito flagrante cuando el autor es sorprendido en el mismo momento de cometer el delito. Para que exista flagrancia es necesario una evidencia sensorial, no bastando la presunción de la comisión de un delito. Es necesario una real perpetración del hecho, no una mera sospecha. La flagrancia en sí requiere de una percepción directa. El delincuente visto en el mismo momento de la comisión del hecho delictivo o cuando éste acaba de cometerlo. Para eso recién se califica como un delito flagrante. Nuevamente, muy agradecida con todos ustedes por la preferencia que me brindan, por todos los correos electrónicos que me hacen llegar, también por los mensajitos de WhatsApp. Muy contenta con el cariño y el recibimiento de todos ustedes. Trataré lo posible, cada cápsula, ir contestando y aclarando cada inquietud de la que ustedes me hacen conocer. Muy agradecida y será conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy estudante de la Universidad Nacional Ecológica y nuestra universidad está participando de la convalidación del Mercosur. Este proceso garantiza la calidad de la institución, ya que tener el título Mercosur nos beneficia como profesionales iniciantes. Teremos mayor facilidad para exercer nuestra profesión en cualquier país que forme parte del bloqueo. La convalidación del Mercosur beneficia todos nosotros. La Universidad Ecológica, ella piensa en el profesional y ella piensa en tu futuro. No, no, no. 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 ¡Vale, Desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica Vamos a desarrollar un tema muy importante hoy Diálogo con los hijos Hoy nos acompaña nuestra invitada La licenciada Fanny Parrado, psicóloga Bienvenida, ¿cómo está usted? Gracias por aceptarnos la entrevista Muchas gracias por invitarme nuevamente, Gabriela Bueno, siéntase como en su casa, por favor Queremos siempre tenerla así como nos encanta seguirla Y además sabemos que usted tiene la palabra Como que el análisis y la reflexión correcta Hoy el tema diálogo con los hijos es a partir justamente de esto Que se ha generado un movimiento muy bonito Y creo que a todos nos hacía falta el hecho de saber Cómo tener una relación, un diálogo con nuestros hijos Y usted es la persona Qué amable Gracias a mi experiencia profesional de 21 años de ejercicio Y además de haber trabajado 14 años en unidades educativas Es que realmente me nutrí, me enriquecí de los adolescentes Por lo tanto me siento muy capaz de hablar de este tema Correcto Y muchas madres, muchos padres O todo aquel que tenga que ver con un adolescente en la casa Ya de hecho es muy difícil Pero hablemos del diálogo Creo que la palabra ideal correctamente Porque pareciera que no existiera diálogo con ellos Pues una de las premisas básicas Para poder ingresar al mundo del adolescente Es comprender justo que él está en una etapa de adolescencia Y la adolescencia fíjate que es una etapa de cambios y transformaciones Tanto físicas como psicológicas Y aceptar que está en esa etapa de adolescencia Nos podría ayudar a no sentirnos heridos, afectados Como papás si es que ellos no quieren dialogar con nosotros Que en el diálogo es como que entre una comunicación De fluidez de palabra en la que uno emite algún tipo de mensajes Y la otra persona retorna Si se dan cuenta, muchos papás seguro que tienen hijos Que cuando ustedes pronto llegan del colegio Le dicen, ¿qué tal te fue en el colegio? Bien, ¿qué hicieron en el colegio? Nada O con respuestas súper cortas Entonces como que ahí se terminó el diálogo Y es ahí cuando pareciera Como que no hay posibilidad de dialogar con nuestros adolescentes Y ahí donde uno entra en un pánico total Madres, padres y todo aquel que tenga que ver con hijos adolescentes Porque pareciera que ya después a partir de allí Y muy poco conocemos también de sus amigos Entonces usted que lo plantea desde su profesión El conocimiento Los jóvenes son difíciles Eran antes difíciles Hoy son difíciles O es que siempre han sido difíciles la adolescencia La adolescencia como etapa evolutiva siempre fue difícil Solo que los contextos socioeconómicos Además del grupo, del momento psicosocial que se bebía Era diferente, ¿no? Si te das cuenta, anteriormente las familias eran bastante amplias Con varios hijos, donde tal vez había mayor distribución de tiempos Además la mamá estaba en casa Normalmente muchos hogares en un alto porcentaje Ahora los papás casi en su alto porcentaje Trabajan ambos Familias monoparentales Entonces eso ha hecho que cambie la forma ¿Cómo relacionarse con los adolescentes? Para mantener un diálogo efectivo O afectivo O cariñoso O que me interesa Mi hijo Adolescente ¿A partir de dónde cambian las cosas? ¿Cuál es la actitud? ¿La conducta que hay que tomar? La primera cosa como papás Es no sentirnos heridos Afectados nosotros Como causantes De su adolescencia De su adolescer de todo De sus complicaciones y conflictos En los que ellos se encierran Porque ellos se van a sentir tal vez afectados Desde su imagen corporal Desde su aceptación con los grupos de padres Recuerden papás Que hasta los 10 años Nosotros como papás Somos su todo en la vida de un hijo adolescente Hasta los 10 años Nuestra palabra es ley en su vida Ellos obedecen tal cual Pero después de los 11, 12 Cuando ellos entran en lo que llamamos El pensamiento reflexivo El pensamiento abstracto Donde ellos empiezan a pensar sobre su propio pensar Empiezan a evaluar la coherencia y congruencia Entre lo que se dice y lo que se hace Empiezan a tener el confront Porque de pronto No se evalúan hasta los adultos Las conductas Entre lo que decimos y lo que hacemos Y esa incongruencia Lleva a que ellos empiecen a confrontarse A cuestionar principalmente Y si nosotros nos sentimos heridos O sea, afectados Lógico que vamos a actuar Como que a la defensiva con los adolescentes Y la idea no es esa Sino más bien tratar de propiciar ese diálogo O sea, de preguntar ¿Por qué piensa así? ¿Por qué cree que es así la situación? Lanzarle más bien sobre su pregunta Otra pregunta Que nos lleva a que ellos más bien Hablen, comuniquen Exterioricen lo que están pensando Y lo que están sintiendo Bueno, y no debe ser solamente Ese planteamiento primero Porque hay un segundo, un tercero Como papás que tenemos que pareciera Saberlo todo Ser un poco absolutos con ellos Desde un comportamiento Inclusive hasta cuando Porque no hablan Ellos directamente todos lo solucionan por ahí Por encerrarse ¿Cómo será que ellos que Que sí, de alguna manera Por X o Z motivos Sí tienen un diálogo con la mamá y el papá Pero a veces no hablan Directamente se encierran Eso generalmente es porque Uno como papá Tal vez desde pequeñitos Fue demasiado drástico Enérgico, rudo Y entonces les enseñó A que ellos no hablen No expresen No tengan la libertad De poder exteriorizar Lo que están pensando Y sintiendo Entonces a veces Cuando realmente Ven que muchos se bloquean Es necesario buscar La ayuda profesional Para que ellos puedan exteriorizar Porque es una bomba de tiempo Un adolescente Que no habla Que se calla Que no te comparte Su vida Que es donde tú Deberías entrar Entrar a descubrir su mundo A veces uno como papá Quiere que el hijo Entre al mundo de uno Y la idea es que Cuando uno tiene un adolescente Tiene que entrar En su mundo del hijo El hijo escucha música Ve películas Tiene amigos Indagar sobre ese mundo A veces no necesariamente Preguntar sobre su vida A veces ellos como espejo Se reflejan en la vida De los otros Te cuentan sus anécdotas De los amiguitos De la maestra De las actividades Extrasescolares que hace Desde esas inquietudes Y perspectivas que él tiene Podría entrar a su mundo Porque si uno ya cuestiona Va cortando las cosas Que no debe hacer No debe escuchar No debe ver Y no indaga Y no utiliza Esas como herramientas Como la música Como te digo Su baile Su grupo de amigos Si uno indagara Sobre ese mundo Que él tiene Te aseguro que habría Más elementos de comunicación Con los papás Siendo yo padre de familia No convirtiéndome en su amigo No convirtiéndome en su amiga Porque a veces Caemos en el error de decir Es que ya tiene muchos amigos Y yo aquí soy su mamá O yo soy aquí su papá No quiero ser su amiga O su amigo Por ahí ese tal vez También puede ser un error Eso Hace un tiempo Escuché esa teoría Respecto a decir No puede ser Uno amigo de los hijos Y yo pregunto ¿Y por qué no? Si se pide que sea Uno amigo Del esposo De la esposa ¿Por qué no ser También de los hijos? Y no estamos hablando De que los papás No vayan a poner límites Dicen Es que entre los amigos No hay límites Entre los amigos No hay disciplina No, estamos hablando De que generemos Esa fraternidad Esa confianza Con ese hijo Esa hija Para que él se pueda Vaciar contigo Escucho a muchos papás Que me dicen Mi hijo Mi hija Me cuenta todo Pero absolutamente Todo lo que hace Con sus amigos Con su novia En sus actividades Extraescolares En el mismo colegio Me cuenta todo así Son una persona Un libro abierto Con los padres Que lindo generar Ese nivel de confianza Y eso no quiere decir Que uno no ponga límites Que uno no esté disciplinando Y educando Sigue al hijo Seguro que sí Porque uno sigue Está en su rol de papá Muy bien Permítame por favor Licenciada Fanny Parrado Debo hacer un corte comercial Una pausa Invitarlos a todos A que disfruten De nuestro corte comercial Porque es una invitación Abierta, permanente Que tenemos En este corte Así que por favor Preste mucha atención Es de parte De la Universidad Nacional Ecológica Además que este espacio Es justamente Dedicado A todos ustedes Una educativa A la pausa Ya volvemos Mis acciones Deben ser precisas Siempre debo mantener la calma Cualquier movimiento equivocado Puede cambiar el rumbo De una cirugía Estudia instrumentación quirúrgica Con los mejores Estudia en Tecnounet En una TV Realizamos entrevistas positivas Que resaltan los valores Y la armonía con el medio ambiente Porque la Universidad Nacional Ecológica Es parte de la juventud Es parte de tu familia Te invito a que todos los días Te enteres de nuestras actividades De lunes a viernes A las 21 y 15 horas CUNETV Salud y ecología En la televisión La Universidad Nacional Ecológica Te invita A conocer su carrera De odontología Donde tendrás prácticas Desde el primer semestre Equipados con la mejor tecnología Te esperamos Rumbo a la acreditación Mercosur En la Universidad Nacional Ecológica Formamos profesionales íntegros Comprometidos en liderar cambios En cuanto al bienestar de la sociedad Y la conservación del medio ambiente Contamos con infraestructura moderna Laboratorios completos A disposición de los estudiantes Y un inmenso campus universitario Sé parte de la UNE Infórmate acerca de nuestras carreras Medicina Odontología Enfermería Nutrición y dietética Bioquímica y farmacia Fisioterapia y psicomotricidad Ingeniería de alimentos Ingeniería en sistemas de gestión Ingeniería ambiental Ven y se parte de la UNE Las inscripciones están abiertas Universidad Nacional Ecológica Especialistas en salud y ecología Bienvenidos para arrancamos Con el libro de la UNE ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y dentro de las siete claves se encuentra la paciencia, se encuentran los límites, porque pareciera que fuera todo en favor de los adolescentes y no en favor nada del papá, de la mamá. Pero no, 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 usted tiene que leer entre líneas. Creo que el mensaje de la licenciada Fanny Parrado hoy día es bien claro, es el hecho de poder convertirse un poco en sus amigos, pero con las ciertas limitaciones que tiene como autoridad papá y mamá en la casa. O cualquier persona mayor que está, porque están las abuelitas que también crían o las tías, educan, los padrinos, las madrinas. Todos estamos involucrados quienes tenemos un adolescente cerca, viviendo bajo el mismo techo. Viendo inclusive su falta de apetito o de interés en algunas cosas donde nosotros sí, como usted decía, no es que seamos adivinos, o que ellos sean adivinos, mejor dicho, pero tratamos lo posible de que sí adivinen las cosas que nosotros queremos sin decírselas, pero creo que es uno de los temas que todos, nos pasamos todos por el mismo, por aquella situación. Pero, ¿cómo mantener un diálogo afectivo con los hijos? Sin caer en una discusión y sin que ellos salgan tirándome la puerta, porque ocurre actualmente y son pequeños, no dicen, va a cambiar, pues son 12 años que tiene, 13 años, pero por ahí se les hace costumbre tirar la puerta en la casa, ¿no? Ahí es cuando podremos sentar esta clave que tiene que ver con el tema de la disciplina, con los límites. Uno con su adolescente y en sí, con todo el grupo familiar nuclear que vive en el domicilio donde está compartiendo la vivencia, es importante sentarse y hablar sobre, diagnosticar, o sea, diré, remarcar reglas, las reglas de los Pérez Flores, porque resulta que en la adolescencia el adolescente se compara mucho con los grupos, con sus compañeros de su grupo etario. Y es ahí cuando de pronto usted va a escuchar, que le diga, pero ¿cómo era a mi amigo? ¿Cómo era a casa de tal? ¿Cómo a fulano o perengano? Usted dice, en la casa de los Pérez Flores, estas son las reglas. Reglas que es importante socializarlas con ellos, hablarlas, negociarlas, los pros y los contras, las causas y las consecuencias de cometer un tipo de acción u otra. Saber que ellos no están expuestos a N situaciones ahora con la inseguridad social, planteárselos, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esto? Horarios de llegada a casa, si se llama, se reporta para pedir un permiso, a qué edad empiezan ciertos sistemas, digamos, de diversiones, ¿no? A acceder, como por ejemplo ir a un boliche o como ir a un quinceñero, cuáles son los tiempos que el papá y la mamá van a marcar para los Pérez Flores. Porque si en la casa de los Perículos Palotes es una cosa, ese es su tema de los Perículos Palotes. Nosotros las Pérez Flores hacemos esto, pues no hay otra. Y eso cuando uno, como dice, echa la ley, echa la trampa, si uno lo socializa, se va a dar cuenta que van a poder también asignar las sanciones si en caso incurren en una falta. Tiene que haber sanciones y mejor si son psicológicas, o sea, justo que le lleguen al corazón de que saben que es lo que más le gusta, saben que es donde más le va a doler, le va a afectar suspender. Ahora que el tema de la tecnología es algo que ellos los tienen muy, así, ¿no? Y muy dependientes, a veces por ese lado, ¿no? De pronto una suspensión de 24 horas de celular, o de pronto con la computadora, o de pronto le desconectan el Wi-Fi, ¿no? ¿Sabes? Pero que tenga tiempos fijos, no vayan a decir que, por ejemplo, ahora cometió la falta y le digan, bueno, hasta Navidad no hay nada. O sea, no van a sentir la falta, o sea, la necesidad, se va a acostumbrar a ello y por último va a decir, ya listo, no hay problema, casi ya me con eso que ni me afecta. Si no, pónganle así dos días, tres días, una semana, ¿no? Que no sean muy extensos los castigos, de tal manera que después ustedes lo sienten y le digan, ¿qué aprendiste? O sea, ¿no? Es importante que haya una reflexión post-castigo y algo básico cuando hablabas del tema de lo positivo es escuchar. A los adolescentes les gusta más ser escuchados que nosotros les demos el sermón, porque ellos son así como que te miran, pero tú ves así una presencia ausente. Donde te están mirando y están así como, ay, así, no sé, no oigo nada, no oigo nada, tengo orejas de pescado, soy de palo, ¿no? Así como que, ay, ya, ya, ya empezaste, ¿no? Y como que una actitud así, como que bajan la mirada y habla, habla y ni te están escuchando. A diferencia de decirle, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Y no importa, tiene que decir, sacar como sea, que la persona se auto explique, se auto justifique sobre su conducta, sobre la llamada de atención que uno como papá a veces da. Bueno, para ir cerrando un poco la entrevista, me gustaría si muy puntualmente podemos repasar las siete claves. Me gusta mucho eso, por favor, me interesa bastante y seguro que todos los que están siguiendo esta entrevista también, porque lo dice Fanny Parrado, porque sabe lo que es tener un diálogo con hijos adolescentes y que ahora son exitosos y que ha estado también en esa función de madre de tener que decirle, llamarle la atención y ha sido seguramente, ay, con ganas de agarrarle por el cuello, pero ha tenido que contar hasta diez para que esto no sucediera, me imagino, por lo que yo la veo y la observo aquí en vivo y en directo. Entonces, un poco repasemos las siete claves, por favor. Bueno, la primera clave es aceptar la adolescencia. Muy bien. Número dos, elogiar lo positivo del hijo. Número tres, motivar a que el hijo sueñe, porque también hablando de los sueños, nos va a ayudar a que motivemos un diálogo, o sea, de saber qué sueña, en qué se proyecta, qué quiere para la vida. Lo otro cuatro, descubrir su mundo, cuáles son sus intereses, qué es lo que más le gusta, qué le gusta hacer ser en su mundo de adolescente, que es a través de sus amigos, también se va proyectando. Por otro lado, disciplinar con límites. Otro aspecto seis, motivar a la autoreflexión. Su hijo, su hija adolescente, quiere también hacerse responsable, debe, diré, debe hacerse responsable de sus elecciones y decisiones. Muy probablemente uno como papá a veces supone que es adolescente, aún podemos estar guiándole, pero si él ya tiene pensamiento reflexivo, por más que usted adore, ame y quiera lo mejor de lo mejor para el hijo, probablemente este hijo también tome sus decisiones y no siempre va a hacer lo que uno quiera. Entonces, respetar ello, pero además motivarlo a que él se autoresponsabilice de sus decisiones. Es algo básico y fundamental. Y número siete, el confiar en que somos los papás capaces de poder transmitir valores, principios y educar a los hijos para que él sea una persona exitosa en su vida, porque nosotros ponemos en práctica como papás y somos un espejo para ellos. Sí, pero a veces definitivamente ellos, parece que hablaran hasta más, hay hijos que sí hablan, sí se expresan y a uno lo hacen sentir mal porque una mentira no se la puede pasar por alto. Ellos, ¿quién es este? Busca a fulanita de tal, decirle que no estoy. Entonces hasta eso pareciera que uno es espejo en todo el tiempo, es increíble. Y más cuando ya son jóvenes, adolescentes, ellos están, como se dice, ojo al charque, ¿cuál es nuestro comportamiento, nuestra conducta todos los días? Como les digo, están cuestionando la coherencia y congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por favor, vamos cerrando el programa a esa cámara, querida licenciada Fanny Parrado, psicóloga que nos ha visitado, diálogo con los hijos, el tema de hoy, para cerrar un mensaje, por favor. Bueno, papás, yo creo que todos los que levanten el mando, yo soy mamá de un adolescente y sé que hemos pasado por muchas situaciones críticas, no va a ser el fin del mundo, es posible llegar a ellos, a su corazón, hablarles, escucharles principalmente su lenguaje verbal y no verbal y estar ahí atendiéndolos, ellos están pidiendo a gritos nuestra presencia y el que hagamos, generemos una comunicación positiva, un diálogo fluido con ellos, de cualquier manera, utilicemos todos los medios que la vida nos da, es posible llegar a un hijo adolescente a su corazón desde el sentimiento de hacerle sentir que es tan importante, tan valioso, que nuestra vida no sería vida sin ellos. Así que papás, les invito a que realmente desarrollen una comunicación positiva con sus hijos adolescentes. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, por esta predisposición, por tener siempre las palabras adecuadas, la reflexión, me encanta. Que Dios me la bendiga mucho, quédese conmigo, por favor, unos instantes todavía. Misión cumplida y tiempo cumplido para una educativa también. Comparte este programa, disfrútelo una y otra vez, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Además, siga también a la licenciada Fanny Parrado en sus redes sociales. Muchas gracias, permiso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.